perfecto ok listo déjame ver probando probando micrófono probando ok el whatsapp está funcionando verdad y el número también de teléfono para recibir llamadas porque el libreto puedo ver el libreto déjame ver adiós pero y el segmento de narciso y el miguel y mamá inés ya le avisaron a verónica todo el mundo le avisaron ok bueno señoras y señores estamos listos mañana desde las 7 de la mañana busque esta página de facebook la terapia de la mañana ahí vamos a estar en vivo en la terapia de ray cruz para todos ustedes así que comparta este vídeo para que más y más personas sepan estamos en el aire estamos en el aire a las 7 de la mañana 7 de la mañana conéctese con nosotros estamos transmitiendo en vivo a través de facebook y de youtube algo bueno vamos a tener los deportes vamos a tener las noticias vamos a tener también la doctora bichardo vamos a tener las llamadas telefónicas vamos a tener el tema caliente del día vamos a analizar también noticias vamos a atender el cuadro telefónico también vamos a atender todo eso todo desde mañana a las 7 de la mañana aquí en la terapia ray cruz transmitiendo en vivo y 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